Después de una larga espera, al fin tenemos el episodio número 62. Este episodio guarda muchos secretos por parte de la alianza y los Skibid y Toilet. En el video de hoy estaremos analizando a detalle el episodio número 62 de Skibid y Toilet para descubrir todos los secretos ocultos que esconde este episodio. Ve el video completo para que te enteres de todo. Recuerda dejar tu like ya que de esta manera apoyas al canal y me motivas a hacer más videos como este. Y también suscríbete y activa la campanita de notificación para que seas de los primeros en ver el video. Me gustaría saber tu teoría acerca de este video y si es muy buena le daré corazón y la publicaré en el siguiente video. Al momento de iniciar el episodio, lo primero que podemos observar son a estos dos cameraman médicos que estaban reparando a uno de sus compañeros. Estos médicos son diferentes a los que hemos visto en anteriores episodios, ya que en el episodio 52 podemos notar como estos tienen una mochila cohete y en la parte de su brazo derecho tienen esta herramienta de metal que también es distinta a la de estos médicos. Si hacemos un acercamiento a su cámara, podemos observar que tiene escrita la palabra grupo 5. Con esto, ahora ya sabemos que existen varios grupos dentro de los cameraman médicos. También podemos ver a este cameraman que se encuentra muy relajado arriba de un toilet, disfrutando de su bebida, y a este otro en la parte de adentro haciendo un recorrido. Segundos después, aparece este beat cameraman en una de las ventanas del edificio, esto para arrojar a un Skibidi a uno de sus compañeros. Luego este otro se lo arroja a este speakerman gigante y este decide lanzarlo al aire para luego arrojarlo más fuerte con la vibración sonora de su bocina, destruyendo de esta manera al Skibidi. Luego de esto, uno de ellos hace el siguiente gesto con las manos, como queriendo decir qué pasó aquí, y el otro le contesta de igual manera refiriéndose con esto a que no midió su fuerza. Justo en este momento, se genera una explosión al lado de ellos, y al fondo podemos ver a este cameraman que va corriendo de unos Skibidis que lo iban persiguiendo. En esta misma escena, podemos observar a estos dos cameraman y speakerman que se encuentran viendo lo que está pasando. Se abre más la toma, y en el cielo aparecen estos tres Skibidis helicópteros, y después empieza a aparecer este humo negro. De este humo negro, sale este pico de metal que impacta en el suelo, generando una tremenda explosión, acabando de esta manera con todos los cameraman y speakerman que se encontraban en esta ubicación. Luego de esto, aparece por completo el científico, activando sus bocinas para aturdir a los demás cameraman que se encontraban a lo lejos. En la perspectiva del cameraman que se encontraba grabando lo que estaba pasando, podemos notar cómo se le empieza a nublar la vista a causa de las vibraciones sonoras que generan las bocinas del científico. Segundos después, vemos cómo agarra los audífonos para protegerse de estas vibraciones, y enfrente de él, caen derrotados estos dos cameraman. Este que cae al suelo era el que se encontraba sentado en la parte del edificio justo al principio del episodio. Seguido de esto, se genera otra explosión causada por un arma láser del boss Skibidi. Al parecer, no ha recibido ninguna mejora, ya que lo vemos de la misma manera que en el episodio 60. Tiene sus cuatro láser, aún trae la cara quemada, y lo único nuevo que le vemos son los audífonos que tiene puestos en su cabeza. Continuando con el video, hace su aparición un nuevo Skibidi, que por su apariencia, podemos llamarlo como Skibidi Bombardero, ya que es muy parecido a los aviones bombarderos que traen consigo varios misiles. Este Skibidi Bombardero, arroja dos misiles, y en ese momento, aparece este Skibidi Araña, que trae consigo una torreta en la parte de abajo. A este, ya lo hemos visto en anteriores episodios. Después de esto, vemos a otro nuevo Skibidi, que por cierto, siento que se ve demasiado terrorífico. Este rostro, es la primera vez que lo vemos. Algo demasiado curioso, es como lograron sobrevivir estos cuatro Skibidis, que estaban persiguiendo al cameraman. ¿Cómo le habrían hecho? De milagro, están vivos, ya que vimos como se generó una tremenda explosión, justo en esta zona donde se encontraban. Luego de esto, cambia la toma, y podemos ver como se está retirando el científico Skibidi. Algo que no había notado, y que vi en este episodio, es que el científico, tiene estas patas de araña, con las que se mueve. Esto no lo había notado, en el episodio 60, ya que en este episodio, no se mueve mucho, solo se queda quieto, en esta zona. Justo cuando se estaba retirando el científico, vemos como son destruidos, estos dos helicópteros, que pertenecen a los cameraman médicos. Estos dos helicópteros, son destruidos por los helicópteros Skibidis, ya que son los únicos, que tienen misiles guiados, hacia sus enemigos. Ningún otro Skibidi, pudo haber sido el culpable, de este terrible acto, ya que el boss Skibidi, tiene lásers, y nunca se vio un láser. El bombardero, solo lanza misiles, hacia el suelo, y el científico, estaba dándoles la espalda. Continuando con el video, después de que los helicópteros son destruidos, podemos ver a este Skibidi, que es la fusión, de un Speakerman gigante, con un Skibidi Toilet. A esta clase de Skibidi, ya la hemos visto antes, apareció en el episodio 37, y en este episodio, se estaba enfrentando, contra unos Speakerman gigantes, que estaban infectados. Este Skibidi, agarra el cuerpo del cameraman, que se encontraba tirado en el suelo, y lo parte a la mitad, justo enfrente del cameraman, que se encontraba grabando. Esto lo hace, para intimidarlo. Luego va caminando hacia él, y justo en ese momento, podemos ver más de cerca, al nuevo Skibidi, que parece estar fusionado, con el cuerpo de un cameraman. Vemos que trae una sierra, en su brazo derecho, con la cual, podemos deducir, que corta a nuestro querido cameraman, que se encontraba grabando. Dejen su F en los comentarios, por todas las bajas, que tuvimos en este episodio. En conclusión, lo que vimos en este episodio, fue como la alianza, tenía todo bajo control, desde el principio. Al parecer en esta zona, hubo una batalla, y esto lo podemos deducir, por el cameraman, que estaban reanimando los médicos, y esta taza de un Skibidi, que se encontraba a lo lejos. También ya se encontraban estacionados, los helicópteros, que transportan a los cameraman médicos, y se llevan a los soldados caídos, ya que en esta parte del video, podemos ver, uno que se encontraba detrás de este edificio. Lo que ellos no esperaban, era el tremendo ataque, por parte de los Skibidi Toilet. En este episodio, aparecieron dos Skibidis, por lo cual, se encontraban en una tremenda desventaja. Uno de estos Skibidis, era el científico, que en este episodio, confirmamos que puede teletransportarse, igual que el titán TV Man. Había una duda sobre esto, ya que en el episodio 60, muchos estaban diciendo, que este humo, provenía de la explosión del astro Skibidi, pero ya vimos que no. Además de esto, vimos utilizar sus bocinas por primera vez. La realidad, es que el científico, ahora es uno de los Skibidis más fuertes. También algo importante a mencionar, es que todos los Skibidis, contaban con unos audífonos. Esto, para que no les causaran ningún daño, las vibraciones sonoras, emitidas por las bocinas del científico. Me gustaría saber, qué tal les pareció este nuevo episodio, qué calificación le pondrían del 1 al 10. A este episodio, yo le pondría un 9. Llegamos al final de este video. Recuerda dejar tu like, ya que de esta manera, me apoyarías bastante. Y no olvides activar la campanita de notificación, para que seas de los primeros en ver el video. Seguiré trayendo más análisis, misterios y secretos, acerca de toda la historia de los Skibidi Toilet. De igual manera, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Te las estaré dejando en la descripción de este video. Sin más por el momento, me despido. Espero tengan una bonita mañana, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.